El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el mes de diciembre es rico en fiestas, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, el 12, el 25 de diciembre, claro, Navidad, Meso en Jesucristo. Es muy rico. Hoy quiero decirles unas palabras acerca de la Virgen de Guadalupe, que es realmente la misionera por excelencia de las tierras que hoy se llaman México, por esta razón es llamada Reina de México, Emperatriz de las Américas, la Madre Evangelizadora, no de un pueblo, sino de todos los pueblos de este continente hasta las Filipinas. Claro, después de casi cinco siglos, no nos damos cuenta de lo que nos han traído los misioneros de Cristo, los apóstoles de Jesús y María, y sobre todo la aparición en el TPEAC en 1531 de la Virgen de Guadalupe, la que ahuyenta los demonios. La historia cristiana fue falsificada y está falsificada, y se enseñan, por desgracia, sin ninguna vergüenza, contra toda justicia, muchas mentiras en las escuelas, a los niños, películas, novelas, todo lo que puede denigrar, calumniar el pasado católico y alabar el pasado pagano. Es una desgracia, es una injusticia, es realmente una vergüenza. Pero también hay hombres, gracias a Dios, que trabajan para defender la verdad histórica, la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Y actualmente hay un autor, un historiador, un hombre realmente extraordinario que escribió varios libros, Marcelo Gullo, Marcelo Gullo, como deo, escribió varios libros, uno de ellos, se llama La Madre Patria, La Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Ya tiene 12 ediciones, este libro fue editado en España, el editorial Espasa, Espasa, en la página 140 y siguientes, nos habla de la situación de los pueblos antes de la evangelización, de los pueblos que hoy forman México, porque eran muchas tribus, muchos pueblos diferentes, unos contra otros, unos dominando y oprimiendo a otros, hasta comiendo su carne. Hay un capítulo sobre los aztecas, muy interesante y lo califica de imperialismo antropófago, imperialismo que come carne humana. Cito Marcelo Gullo, suele confundirse maliciosamente la historia de los aztecas con la historia de México y la mayoría de los mexicanos habitualmente creen que cuando un historiador critica a los aztecas, está criticando a los mexicanos. Y bien, no es verdad, ¿por qué? Porque los aztecas eran una de las muchísimas tribus y pueblos que poblaban estas tierras, pueblos que no tienen nada que ver unos con otros. Por ello, son útiles las palabras del filósofo mexicano José Vasconcelos, José Vasconcelos, filósofo, historiador, honesto, mexicano. Busquen sus obras, vale la pena. José Vasconcelos, dice este filósofo historiador. La historia de México empieza como episodio de la gran odisea del descubrimiento y ocupación del nuevo mundo. Antes de la llegada de los españoles, México no existía como nación. Una multitud de tribus separadas por ríos y montañas y por el más profundo abismo de sus trescientos dialectos habitaba las regiones que hoy forman el territorio patrio. Entonces, había trescientos dialectos, lenguas diferentes, habladas, hablados por pueblos diferentes, poblaban ese territorio llamado México. Los aztecas dominaban apenas una zona de la meseta en constante rivalidad con los aztecos y al occidente los tarascos ejercitaban soberanía independiente, lo mismo que por el sur los zapotecas. Ninguna idea nacional empruntaba a las castas todo lo contrario, la más feroz enemistad alimentaba la guerra perpetua que sólo la conquista española hizo terminar. hasta aquí José Vasconcelos, historiador, filósofo mexicano. En lo que hoy se denomina meseta mexicana sigue el mismo Vasconcelos. Había un pueblo dominante, el azteca, y numerosas, numerosos tributarios con algunos relativamente independientes como Tlaxcala y Michoacán. La supremacidad de los aztecas era exclusivamente militar. La leyenda refiere que procedían del norte como tantas otras emigraciones. La fundación de Tenochtitlán, la capital azteca, data del año 1325. Eran pues los aztecas relativamente recién venidos, antes de ellos habían dominado los chichimecas. Ahora bien, hoy que el movimiento feminista radical marchan de la mano con el indigenismo fundamentalista, quizás sería conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de estado organizaron los aztecas en la actual meseta mexicana? ¿Cómo era la sociedad azteca en el momento de la llegada de Hernán Cortés y el puñado de hombres que lo acompañaba? Dejemos la palabra nuevamente al mismo historiador mexicano José Vasconcelos, quien fuera en 1921, ministro de educación de la revolución mexicana. Vasconcelos dice, el despotismo bajo Mojtezuma era peor que en los más envelesidos estados de la África. Las mujeres eran poco menos que mercancía. los reyesuelos y los caciques disponían de ellas a su antojo y para hacerse presentes. No sólo entre los aztecas, también entre los incas, el monarca había acopio, hacía acopio de vírgenes, de muchachas solteras, hasta el número de 700 para tomar de ahí concubinas y como todos los valores estaban envinecidos a este género de prisiones se los llamaba entre comillas conventos, igual que los harén de los islámicos. Las reservas femeninas de Mojtezuma ascendían a mil más o menos, mil muchachas arrancadas a su tribu, a su familia, a su tierra, estaba a disposición de Mojtezuma. Una vez elegida por el cacique, una de estas mujeres ya no podía casarse ni ser de otro y a menudo ni el mismo inca o cacique volvía a verlas. Entonces una vez que la tocaba era suya y esta pobre mujer, esta virgen muchacha condenada a quedar soltera sin esposo, sin familia, sin hijos. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué el cristianismo mejoró 10 millones por ciento la situación de estos pueblos? Las reservas de Mojtezuma accedían a mil más o menos muchachas. Una vez elegida por el cacique, una de estas pobres muchachas ya no podía casarse ni ser de otro, ni fundar una familia, ni tener hijos. Y a menudo ni el mismo inca o cacique volvía a verlas. ¡Qué injusticia! El que se atrevía a cortejar a una de estas infortunadas que sin embargo eran las más bonitas de la raza, perdían la vida y su familia era también exterminada. Entonces, mire cuántas injusticias, cuántos crímenes en una idea falsa. Arranca la muchacha a su tierra, la llevan al harén del cacique o del rey, y una vez que la tocó ya es suya, nadie puede tocarla, nadie puede casarse con ella, ella no puede irse y no puede tener hijos ni familia propia. Si alguien se atrevía a cotejar una de esas infortunadas, de esas prisioneras, que sin embargo eran las más bonitas de la raza, perdía esta persona la vida y su familia era también exterminada. Imagínense la clase de prole que podía derivarse de este sistema de eugenicia. No faltan sin embargo agentes del comunismo contemporáneo que en México o en el Perú suspiran por los métodos del comunismo indígena. comunismo de mujeres. Cada rey comarcano dejaba en calidad de rehenes en la capital a hijos y parientes amigos. No solamente las muchachas, también los caciques grandes en los reyes vecinos vasallos tenían que dejar como rehenes en la capital a sus hijos de parientes y amigos para que si se revelaba el rey tuviera a quien matar. Sin embargo había algo más atroz que la situación de dominación a la que se encontraban confinadas las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los mexicanos fundaron Tenochtitlán y dividieron la ciudad en cuarteles, reservaron una cabaña para un su dios tutelar, Huitlipostli. Las fiestas de la fundación de la ciudad las refiere Clavijero como sigue Mandarón el caudillo de Mandarón al caudillo de Cualhuacán una embajada rogándole que les diese una de sus hijas para consagrarla como madre de su disque dios. El padre de la muchacha esperanzado y atemorizado a la vez entregó a la doncella la muchacha la recibieron los mexicanos con grandes manifestaciones de júbilo pero enseguida idearon hacerla sacrificar convidado el caudillo de Cualhuacán a lo que creyó era la apoteciosis de su hija se le internó en el santuario en este al lado del ídolo estaba de pie una joven vestida con la sanguinosa piel de la víctima arrancaron la piel de su hija y vistieron otra muchacha pero la oscuridad no permitió al padre ver lo que pasaba pusieronle en la mano un incendio de copal y enseguida a la luz de las ceremonias del culto el horrible espectáculo le produjo tal impresión que se le convivieron de dolor por las entrañas y arrebatado por violentos afectos salió gritando como loco y mandaba a su gente que tomase venganza pero dice la crónica que nadie se atrevió a obedecer por temor de la muchedumbre siguen hermanos a estas miserias de sacrificios humanos de humillaciones de cárcel eterna para las muchachas y las mujeres la virgen de guadalupe y los evangelizadores arrancaron a este pueblo solo la verdad libera al hombre verdad y libertad van juntos mientras mienten la gente se aleja de Dios verdadero para ser esclavos de los demonios que la virgen de guadalupe nos ayude amén la virgen de guadalupe